Bueno, tenemos que hablar del paro de aerolíneas, que ya te lo contamos, de las líneas aéreas. Algunas aseguran que no van a parar, pero va por lo menos a sufrir demoras. Empresa que no pare porque el personal aeronáutico va a adherirse a esa medida de fuerza que fue decretada en el día de ayer a la mañana en reclamo de salarios y también tiene que ver esto con las paritarias que aún no se han abierto. El 26 de noviembre, entonces, no va a haber vuelos. Los gremios aeronavegantes anunciaron un paro total. La Federación Argentina del Personal Aeronáutico anunció un paro de actividades para el 26 de noviembre en protesta contra la Administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de los gremios que conforman el plantel de empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral en principio. Rubén Fernández, secretario general de UPSA, dijo en una conferencia de prensa que la medida de fuerza será realizada por los trabajadores en todos los aeropuertos del país, por lo que la actividad se verá paralizada. Fernández indicó que los gremios aún no recibieron la oficialización de la suspensión de los 376 trabajadores de Aerolíneas Argentinas, anunciada en las últimas horas del martes, y consideró que se trata de una represalia ilegal. Sancionar por una protesta está condenado por la Organización Internacional del Trabajo. Sancionar por un reclamo a trabajadores a los que les pagaron mal un salario es totalmente injusto, ilegal y también es inconstitucional, dijo Fernández. La empresa de Aerolíneas Argentinas suspendió, como ya sabés, a 376 empleados por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas sindicales que paralizaron de 244 vuelos a cerca de 256 el 8 de noviembre pasado, que fue también un paro, según el gobierno, según algunos medios, un paro brutal.